Espera a ver mi chula, domingo a las 5 de la mañana, acompáñenme en este jetrol porque va a ser un día largo con los melolengos. Y derechita bañarnos en este baño chamagoso para que se quiten los melolengos. Y como ya saben, que en mi casa cada 8 días se tragan orejones, ya les voy a enseñar cómo los hago. Tengo que doblar este guerrero, nomás que ahí están mis zapatos ni qué, todos tus chuecos son ni qué, también los del melolengos son ni qué. Y pues aquí les aventé un pedazo de cuero para que traguen. ¿Te regalaron un vaso con tu nombre, envoltorio? Sí. ¿Te gustó envoltorio? Sí. Diles gracias. Gracias. Aquí les voy a echar un cuero para cada uno para que traguen hasta que se arten. Están los orejones, a uno nomás le tocó uno, yo no voy a hacer más, que se traguen eso. Están estas dos fresas para la chiquilla melolenga y también estas para el envoltorio, no lo van a dejar sin fresa si no se enoja. Y ahí va la miel para los orejones en una botella de chile y este en un pescaba. Tranquense melolenga. Y no se les olvide las vitaminas para los melolengos. Les iba a dar unos frijoles de loya, pero así como son ni se los van a tragar, mejor me los trago yo. Sorpresa envoltorio, trágatelo todo. Ya ven por qué le digo envoltorio, darían de envuelto. Sorpresa adormecida, a tragar. Quita firulais de allí, te tragas todo, ¿eh? Y ahí están, el envoltorio, la merolenga. Yo me voy a tragar ese huevo con salsa verde. ¿Te regalaron un vaso con tu nombre melolenga? Sí. Ay, ¿te gustó? Ashley, y ese moño, qué bonita te ves. Pareces una princesa, merolenga. Ashley. Llegó la hora de tragar otra vez y tengo puro huevo. Ya me harté. Vámonos a la calle, a tragar. Vámonos. Ashley, ¿te andas tomando fotos? Ya está la comida, vente. Los traje a que se atrancaran unos tacos y ya te ha desesperado. Espérate, merolengo. Toma, no te desesperes. Mientras atráncate el cantarito. Atráncatelo. Y la melolenga de Jenny vino a cortarse el pelo, ¿verdad, Jenny? Sí. Y según la mamá bien cocinera, las trajo a comer a la calle. Atráncate el burrito, Ashley. Atráncatelo, envoltorio. Atráncale, muérdele. A ver, ¿está bueno? Y a esta mela de Jenny nomás le compré el agua de horchata. Atráncatela, Jenny. Y allá están a traje, traje. Los burritos, síránlo. Traje, traje. Y la soda. Atráncatos. Y allá anda la Ashley como melolenga esculcando con las flores. No sé qué. Ay, qué guapa con los lentes. Y aquí trajimos a la melolenga de la Jenny a cortarle el pelo. A ver cómo se lo dejan. Más vale que quede bien el pelo, ¿eh? Si no, no te pago. Y acá los traje a que se tragaran una nieve. Ya estuvo de estar hartos ahí encerrados todos los domingos. Dijeron que ya no querían entrar. Ay, pues me los traje acá. ¿Les gustó la nieve, melolengo? Sí, mami. Y allí está una fuente. Y acá anda un montón de gente, mira. Puro güero. Y mire esta tienda, la Luisa Rangel. Y me gustaron esas garras. Pues creo que valen 800 dólares. Ni que estuviera loca. Quítense de ahí, sazonrájense de ahí. Y allí va este con su perrito. Algún día tendré uno de esos. No, y aquí hasta los perros son de caché. Mira ese qué guapo anda. Yo mientras aquí me aplasta a tragarme una nieve. Y allá está la Samsung. Miren, allá. Allá se ve.